Que a Dios en el amor se va a conocer, porque a Dios en el amor se va a conocer. Tenemos un Dios, que grande es mi Dios, tenemos un Dios, y Dios en el amor se va a conocer. Tenemos un Dios, que grande es mi Dios, tenemos un Dios, y Dios en el amor se va a conocer. Que a Dios en el amor se nos va a conocer, porque a Dios en el amor se va a conocer, porque a Dios en el amor se va a conocer. Tenemos un Dios, que grande es mi Dios, y Dios en el amor se va a conocer.